¡Que entre Marc Giró! ¡Venga, vamos con él! ¡Margiró! ¡Venga! Aquí está Marc Giró, como siempre con la elegancia y sus análisis en el punto de mirada de nuestro culo volador. ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien. Aparte, mira, Fernando Arrabal, yo la gente que está en Madrid, yo ahora no sé si le hacen ya la obra de las pingüinas o no, pero hay que verla. Porque aparte en las pingüinas aparece Ana Torren, que allí donde está Ana Torren, allí voy yo a ver las obras, las películas, como si sirve un vaso de agua. Sí, eres muy fan de Ana Torren. Yo soy fantástico de Ana Torren, total. Fantástico, bien. Y Arrabal, Ana Torren y Cervantes, que mira, de los tres incluso Cervantes, que menos me importa. Así te lo digo a la cara de la luz. Ay, Andreu, bueno, hoy es un día, estoy contento que yo creía... Diga como suspirando, ¿sabes? Rodando Benuri, hijo, porque esto está siendo larguísimo. Digo, este hombre dónde está. Son tres semanas que he faltado solamente. Pues fíjate lo que te echamos de mí. Se hace largas, para que veas lo importante que eres. A mí, a mí. Se hace largo cuando estoy. Yo lo que te digo que iba a hacer un tema... El jueves pasado, mira, hace dos... como quien dice, hace tres días. Estuvo Marc aquí, esos caprichos del calendario, ¿no? Yo no vi la sección, pero vi una imagen que había gente escondida en la mesa. Sí, 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 sí. Estuvo como un subidón, ¿no, Marc? ¿Estás más calmado, más tranquilo? Pues no lo sé, no lo sé, porque yo entro y ya no sé dónde me conduce. Tú tienes como una melena imaginaria, ¿no? Está bien, es verdad. ¿Puedes ser o no? ¡Alesi! Yo tengo melena fantasma. Sabes los que les amputan un brazo, que lo notan. Sí, porque tú notas una melena que no tienes... Yo tengo un peinado de los años 70, ¿cómo es? Una melena encerrada en un peinado de los años 70. Vale, vale, vale. Es verdad, porque te he visto que como te colocabas, lo que ya está colocado, ¿no? Y tenéis la razón. Bueno, yo hoy voy a hacer un tema que es importantísimo, porque se titula cosas que las mujeres hacen y dicen, hacen con y dicen de los hombres y que están las mujeres equivocadas. Porque yo he recibido críticas, que a mí me da igual, que se ve que esto está resultando para la población española demasiado feminista. Pues hoy las mujeres van a pringar. Cosas que las mujeres hacen mal con los hombres que hacen y dicen de las mujeres. Chicas, darnos tregua un día, un día, ¿sabes? Sí, hay que romper una lanza, ojalá tuviera una aquí para romperla. Hay que romper una lanza. Se ha roto ahora. Es bonito. No sé si es feminista, pero... Él siempre hace una sección muy feminista, o sea que para un día que no la haga, no le chifre. Fue de chica, me dijeron el otro día que compañeras, compañeras maravillosas en maquillaje y peluquería, que es donde yo realmente estoy bien. Le dicen ellas... Ah, es una sección muy de chica, los chicos... Total, punto número uno. Punto número uno, que creo que se lo va a ver. Él se cansa porque ya sabe lo que va a decir. Sí, 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 sí. Creo que es eso lo que pasa. Antes de decirlo. Al pensarlo, él cree que ya... Oye, punto número uno. Punto número uno. Las mujeres insisten, insistentemente, en aparejarse con hombres heterosexuales. Y eso es un error de base. Pero aquí estoy yo, que soy una mujer de bandera, una mujer de pitiminí, una mujer de comilzo, una mujer antigua, una mujer que tiene experiencia, para sacaros de este entortullo. Sí. Embrollo. ¿De este embrollo? ¿Dónde mira cuando habla? De este embrollo. Porque estaba mirando aquí. No, te lo juro, estaba mirando aquí. No, no, él busca un punto. De este embrollo. Mira en su interior. A mí no me parece práctico liarse, aparejarse con un hombre heterosexual. Pero ¿por qué? Pocas mujeres nos casamos ya, porque aparte ahora te puedes casar con un marica, es legal. Ya es legal casarse con un marica mujer. ¿Por qué no lo haces? Que es muchísimo más práctico y vas a ser más feliz. Incluso en Irlanda te puedes casar ya. A puntitos puedes casar en Irlanda. Que qué alegría con un irlandés, con su pintita de cerveza, con su chupach crí, que todo el día está lloviendo en Irlanda, con su campito verde, que todo es verde en Irlanda. Y hablando en irlandés que no entiende nada, ese acento no entiende ni Dios. Hasta en Irlanda te puedes casar ya con un marica. ¿Por qué insistís en casar a las mujeres de bandera como yo? Con una. Y a mí me ha ido muy bien con los maricas. Yo siempre quiero marido en maricas. A mí no me da su neutro sexual para nada. Digo, mira, no, yo soy mujer, yo no quiero. ¿Por qué? Porque tú con un marica. Yo hoy me he hecho un lío, ¿eh? Sí, no, no. Tú con un marica. No, 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 no. No te creas que... Y hoy... Sí, sí. Mira que normalmente le sigo, ¿eh? Te entiendo, te entiendo. Pero hoy ha empezado muy alambicado. Te entiendo. Tú como mujer, con una neutro sexual, tienes que hacer el paripel, tienes que seguir la corriente. Tienes que ir al fútbol a ver cómo juega el fútbol. Que eso es horroroso, porque aparte es un paquete. Porque te toca la marica y tienes un paquete. Y aparte tienes que estar en la grada con las otras mujeres de los otros futbolistas sexuales ahí mirando que esa señora no intenta ser la tirada. O peor, te lleva a los toros. Y si tú eres una mujer que tu marido te lleva a los toros, ¿con quién te encuentras si tu marido está toreando en la plaza? Con Paloma Cuevas. ¿Se puede saber qué le dices tú a Paloma Cuevas? Que esa señora es una señora muy elegante. Pero yo que le digo a Paloma Cuevas como mujer a Paloma Cuevas. Somos de dos España distintas. Mira, Paloma, tú y yo. Somos de dos España distintas. Somos dos tipos de mujeres distintas. ¿Sabes lo que te digo? Sí, no hay nada en común, ¿no? Yo no lo sé, habría que hablar. ¿Pero qué hablas? Si aparte tienes esta señora en Madrid que tiene la broma flautada. Marc, Marc, perdóname, ¿eh? Perdóname que me interrumpa tu sección. Yo voy a beber. Yo creo que... Un momento. No te puedes poner así en el punto número uno. No. Es verdad, es verdad. Ponte así en el tres. Claro. Pero ¿qué no se espera en el punto número cuatro? Pero no habrá... Si se te están poniendo los ojos en blanco en el uno. A lo mejor lo habrá. A lo mejor. Él procura por mi salud. No, 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 perdona. No te equivoques. No procuro por tu salud. Procuro por la mía. Que tienes que seguir rotando. Claro. Estás planteando unas hipótesis, compañero. ¿Para qué tú te vas a liar con un señor intersexual? A hacer el paripé en cosas que a ti no te interesan. Ya. Para nada. En cambio, con un marido marica, ¿qué es lo que vosotras tenéis que hacer? Tener un marido marica. Pues tú puedes hablar de temas y estás toda la tarde entretenida. ¿Qué es al fin y al cabo la señorita lo que necesitamos? Estar entretenidas toda la tarde. Por ejemplo, temas con los que hablas tú con tu marido marica. Temas afinidad, ¿no? Bueno, es más práctico, es más entretenido. Es más ameno. Es más ameno tener un marido marica que un marido intersexual. Que no sirve para nada. Ya pasas un paquete jugando al fútbol. Por ejemplo, tú, cuando estás con tu marido marico en el sofá, puedes hablar, que es un tema que da muchísimo de sí, y aparte recurrente, del peinado de Letizia. Si te gusta o no te gusta. Si lo mueve o no lo mueve. Si con onda es mejor. Si se pone un postizo. Si esta chica está más relajada ahora que antes. Un tema. Luego está el misterio de la cola de Pablo Iglesias. Que es un misterio que también lo puedes comentar tú con tu marido marica. Porque esa cola exactamente, tú tienes que hacer mechitas, este señor como lleva las puntas. Luego yo me pregunto también, ¿con qué se la ata? ¿Con esas gomitas que son de ganchito o con unas gomas de más de edad? ¿Estás comprando todo a 100 o son del corte inglés? ¿Qué tipo de goma lleva la cola de Pablo Iglesias? Luego también otro tema que tú puedes hablar con tu marido marica fenomenal toda la tarde. Es, ¿por qué Íñigo Rejón, que yo esto a mí me tiene intrigado, a ti, 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 a ti os lo digo. Cuando sale por televisión Íñigo Rejón, que por otro lado te digo, ¿qué piel tienes, hijo? ¿Qué piel tienes? Se habla poco del cúter de Íñigo Rejón. Son de esos, señor... No me he fijado de eso. Está como recién desenvuelto, ¿no? Como de cien... Se acaba de estrenar. Como desprecintado. Sí, lo han desprecintado. Mira, te lo digo, le pasa un poquito lo que a ti. Lo que pasa es que tú eres más como de... Más cetrino, él es más cetrino. Sí, más cetrino. Pero esos hombres que no tienen un pelo, que parecen toda la piel, parecen... Una fundita, ole tú. Entonces yo le veo y digo, ya por eso ya lo veo. Si tiene así la cara... Sí, 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 claro, claro. Sí, sí. Pero luego yo le pregunto. Tranquilo, que si entra en política fuerte, ya vas a ver tú cómo se va a ir ajando rápido. Sí, claro. Pero yo te digo, por eso es un poquito que la tiene tan apretada siempre, que ya tú la ves apretada y ya te parece bien. ¿Por qué cuando sale por televisión en la sexta, que va a la sexta a entrevistarle, lleva Glossy? A este señor le ponen Glossy y sale a hablar de todos los problemas de España con el Glossy Pe... Fijaros, por favor. Y es una cosa que un amigo marica puede hablar... Como con brillo, ¿no? Con brillo, con Glossy, con Glossy. Y Ño Borrejón es un bolchevique que va con los labios pintaditos en televisión en la sexta. Esto te lo digo yo, que lo he visto yo con mi marido marica, que estoy sentado y yo soy una mujer, que estoy con su esposa y hablo de estas cosas. Bueno, total, otro tema importante. No lo he hablado al tanto, que yo me pierdo. Otra cosa importante... Sí, sí. Otra cosa es, por ejemplo, que eso es un tema que yo creo que hay que hablarnos ya en España, y que si tienes un marido marica lo puedes hablar perfecto, es si Pedro Sánchez es más empotrador o menos que un tal Nacho Murgui, Nacho Murgui, que es el segundo de Manuela Carmena, que Burufakis se queda cortísimo. Eso sí que es... Nacho Murgui, pero este señor ¿dónde estaba? Ya me dicen mis amigas a alguien, va así. Pero Nacho Murgui, diría... Por favor, busquemos una foto de Nacho Murgui. Nacho Murgui. Busca a Nacho Murgui. Estaciones, autobuses, trenes, que todo. Que no salga del país. Con tu marido maricón puedes ir al rastro y tu marido maricón que tiene un ojo brutal te puede localizar una vajilla bávara alemana con bajo plato, con plato, con plato sopero, con palato de postre, con plato para la mantequilla y el pan, con sopera, con juego de fuentes. Eso te lo hace tu marido maricón, que si no lo puedes hacer con otros... Es una que tienes que ir al barco para una rueda. Y luego, y fundamental también, con tu amigo, con tu marido marica hijas mías, podéis que te pone tu marido en YouTube ese concierto en 1985 de Isabel Pantoja cuando la pobre regresó después de la muerte de Paquirre que Dios guarde, que estaba la reina en Andalucía y ella cantaba y cantaba y estaba preciosa con el ratatatata y tu marido te... Tu marido marica te explica exactamente la diferencia que hay entre la delincuente y la artista y así puedes tú diferenciar. Y luego también te enseña la manicura. ¿Cómo se hace una manicura? Porque aquí en este país ¿Quién se sabe hacer bien la manicura? Las folclóricas. Porque tú cuando agarras el micro para cantar Francisco Alegre pues tienes que tener la manicura perfecta y todas las folclóricas que el micro lo perfecta. Y eso tú no lo puedes saber si no te cabe. Bueno, total y conclusión. Que un marido, un marido de estas características que yo te estoy diciendo... Tenemos fotos de Nacho Murgui. Venga, venga. Atención, Nacho Murgui. Redacción. Este es el hombre aludido. Está tremendo. Pues... Ahí está. Pues sí, la verdad. Ha dicho Andreu, sí. Hasta tú lo reconoces, Andreu, sí, la verdad. Bueno, a ver, tremendo, tremendo. A ver, Pedro Sánchez, cero. Nacho Murgui, uno. Claramente. Final de partido. Ya está. Álvito, pita. Vale. Venga, ya está. Esta... La pose es por el ángulo, ¿no? No estará contrahecho. No, 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 no. No, no, no. No, vale. Porque como lo veo así un poquito... Vale, bien. Eso sí es un marido que lleva a los toros. Tú no lo entiendes. No lo descubres. No saben. No vas bien. Otra cosa que pasa con los maridos irlandeses, con los maridos irlandeses, que tú te casas con ellos, es que no son celosos. Y entonces, entre curso de Kebana, no son nada celosos. ¿Estamos en el punto número uno? Ahora vamos a entrar lentamente, como yo sé hacerlo, en el punto número dos. Date lo que te digo. Eso está bien ahí. Entonces, yo te digo que, como tú tienes un marido irlandés que ya te puedes casar con él porque es homosexual en Irlanda, ya te puedes casar con él, y ya tú estás bien como mujer, él no es celoso. Y entre curso de Kebana, ir al rastro, también a buscar. Eso que es tan bonito que es, como pones tú una mesa, la mesa delante del sofá, que puedes combinar, que eso tu marido te lo puede enseñar perfectamente, bolas de esas de murano de cristal con ceneciritos de plata. Entonces, tú vas poniendo, y ya cuando entras en eso, se acercan esas colecciones, tú no puedes parar y necesitas más bolas de murano y más ceneciritos de plata. Y más bolas de murano y más ceneciritos de plata. ¿Sabes lo que te gusta el cenecirito de plata en la bolas de murano? Que eso queda precioso. Que luego ya no puedes ni poner nada en la mesa de delante del sofá. La mesa es un palé reciclado. ¿Un palé reciclado? Para ubicarme yo. La mesa, perdona, es una mesa de palosanto brasileño. Una mesa de palosanto con bolas de murano encima, ¿no? Perdona, con un cristal. ¿Qué clase de irlandeses conoces? Bueno, yo lo que te digo es que soy permenado. Entonces. Sois agotadores, te lo digo, estoy agotado. Mira, entonces te digo una cosa. Entre el curso de Ikebana y ir al rastro a por los cenecitos de plata, ¿de verdad que no sabes lo que son los cenecitos de plata? Hombre, sí, claro, he visto alguno. Tu marido, marica, te deja que... No te deja, no te deja, sino que te anima incluso a que tú tengas un chulo. Porque ese es otro, el gran segundo error de las mujeres en España. Hostia, cómo se está complicando esto. Que es, primero, se casan y se emparejan con otros sexuales y luego esos otros sexuales con los que se casan son mayores que ella. Y no tenéis ustedes que estar con hombres más jóvenes. Por ejemplo, un chulo. Un chulo es una cosa muy práctica. Una mujer normal. Un chulo es un proxeneta. Una mujer de verdad. No, no. Uy, eres un jovenzuelo. Es una persona atlética. Pensaba que este señor estaba pidiendo que tu marido te pusiera un proxeneta. No han venido. Y estaba flipando. ¿Cómo te voy a poner yo proxeneta? Estaba flipando. ¿Por qué no has tomado, Marquilón? ¿Por qué no has tomado? No. ¿Por qué? Es que no entendía nada. Es una persona que libremente a ti te hace mujer. Yo he perdido el ritmo de venir y ahora ya no me entero. Ya, claro. Mira, mira, te digo una cosa. Tú necesitas un chulo hija mía como mujer española que tú eres. Te lo dice tu vieja amiga. Esta vieja dama que ha estudiado en Suiza. Te dice que tú necesitas un marido maricón y un chulo en la cama. Que te ponga los puntos sobre las sillas. Y luego cuando tú vayas con tu maridito al rastro a por los cereceritos de plata, que tú no sabes lo que es y yo estoy destinado ya con eso. Sí. O vayas a Pontejos a por encaje que lo coses luego en los abanicos con tu marido. Mientras tú estás allí en Pontejos a por el encaje, tu chulo te está sacando las hojas muertas de la piscina y está haciendo abdominales sobre las alfombras persas en slip estilo en el comedor. Y luego también lo que hace tu chulo es robarte los zarcillos de corales montados en oro que tú ya bondadosamente le dejas abierto para que los robe con tu absoluta bendición. Porque este hombre chulo tiene que ir haciendo bote a Andreu. Tiene que ir haciendo bote a acumular riqueza para no haber acabado. Oye, perdón, perdón, sí, sí, perdón, perdón. Para, para ir acumulando bote. Porque así este chulo, chulito, se paga un curso de masajismo o de profesor de tilantes. Y ahí ya estamos ya al final de la calle. Que eso yo creo que es una expresión catalana. Que es esa lengua que también se habla, resulta, en Cataluña. Vamos, que no usan bien. Que resulta que cuando tú dices que ya ha hecho el subotecito porque te ha robado tú los zarcillos de oro montados en oro, tan ideal que tú lo has dejado con tu bendición, te los ha robado. A ti ya te viene bien. Porque entonces con todo ese dinero se hace un curso de masajista. Ya luego él abre su estudio de masajismo. Ya te sacas tú del chulo y a por otro chulo. Porque cada otra cosa te digo también, con esto de los analbolizantes y los batidos, cualquier feo entra en un gimnasio y se convierte, sale hecho un chulo. Y tú te lo chulo en la punta pala. Y entonces ya tienes tú, uno que había sido tu chulo, que ahora es tu masajista. Porque al final de todo, hija, el hombre más importante de una mujer es el masajista. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Me indican, Marc... Me indican que se nos ha acabado el tiempo y también el oxígeno en el plató. No te vayas, cobarde. ¿Dónde vas? Es jueves. No, no. Ven aquí, ven aquí, cobarde. Es jueves. Despídete como un hombre. Ha sido... Es jueves. Ha sido un placer. Es jueves. Marc, por favor. Vamos a levantarnos como los conferenciantes. Yo te digo una cosa. Gracias por venir a Raval Media Hora y Marc Giró. A mí esto no tengo bien pagado. Gracias. Hasta mañana.